Bruselas reclama 12.000 millones de dólares a Washington por ayudar a Boeing. Sorpresa en la batalla comercial que mantienen la Unión Europea y Estados Unidos por las medidas en favor de sus gigantes aeronáuticos, Airbus y Boeing, respectivamente. La Unión Europea ha escrito el último capítulo al reclamar formalmente, ante la Organización Mundial de Comercio, su derecho a imponer sanciones a Estados Unidos por competencia injusta. Pide 12.000 millones de dólares, más de 9.300 millones de euros. El Ejecutivo Comunitario considera aprobado que la Administración estadounidense concedió ayudas públicas a Boeing que provocaron un perjuicio al fabricante europeo Airbus. Washington, por ejemplo, facilitó a Boeing la utilización de instalaciones, equipos y empleados públicos del Departamento de Defensa.